Producciones en TV presenta Que estarán trabajando sus diferentes estilos Madrina de decoración La chiquilla traviesa Madrina de pastel del evento La diablita sabrosita Además llegan para ponerle sabor a la noche Club cumbiamberos de Daniel La página sonidera Exponiendo su rutina de baile No se te olvide Viernes 28 de junio Potero Club Entrada totalmente gratis 49.59 Patata Street Kudahai, California Ya nos vemos